Con tu fuerza Nicaragua Resistencia Nicaragüense Adelante que vamos a rindar En el campo y la ciudad donde te encuentres Con tu fuerza Nicaragua vencerá La democracia mantiene nuestro cielo vital La bandera azul y blanco vivirá Con la justicia y el amor Viva la patria, viva nuestra nación Resistencia Nicaragüense Adelante que vamos a rindar En el campo y la ciudad donde te encuentres Con su fuerza Nicaragua vencerá Resistencia Nicaragüense Adelante que vamos a rindar En el campo y la ciudad donde te encuentres Con su fuerza Nicaragua vencerá Resistencia Nicaragüense Adelante que vamos a rindar En el campo y la ciudad donde te encuentres Con su fuerza Nicaragua vencerá Sí, señores, no pude ir yo a Washington Pero estamos acá, señores No fui a Washington, señores Es que se hubiera vivido de todas maneras Le hubiera gritado a ese perro Delincuente sinvergüenza asesino De Luis Almagro A ese delincuente mayor A ese perro que tienen que irritarle Directamente Porque él es directamente Sinvergüenza Protegiendo a la dictadura criminal De Daniel Ortega Entonces tenemos que ir directamente A decirle sus cuatro verdades de perro Si ellos asesinos, señores ¿Por qué van a ir siendo ellos Malditos, son un criminal? Yo le hubiera gritado ahí Maldito criminal igual como Que está ahí sentado Con la bruja en demonio Ese perro ahí Me hubiera dicho lo que me hubiera hecho la gente Yo le digo a sus cuatro Ese perro, desgraciado Hijo, maldito, señores Es un delincuente Igual el corteo Igual el calachayo Ese perro Es otro maldito malandro Igual como Manuel Zelaya Yo te aseguro Que este hombre directamente Ese que está Preso aquí en Estados Unidos Juan Orlando Hernández Ese hijo lo tiene hasta tope Así como tiene Manuel Zelaya Manuel Zelaya es el poste Directamente de la carnicería De Daniel Ortega Todo el mundo lo sabe Está con el cartel de los Soles Sabe que es un narcotraficante De primera Si sacaron un narco Tienen otro narco Maldito En Honduras Nosotros aquí tenemos Ni cara Una dictadura Y un criminal Maldito Narcotraficante Secuestrador Violador Torturador Criminal Sin algo Hace cuantos casos Que ahí lo tenés también Y me voy a Al delincuente Luis Armaduro Entonces hubiera ido Ese perro El primero que le iba a decir Señores Me hubiera dicho Lo que me hubiera dicho La gente Le hubiera dicho Sabe que ese maldito Es un asesino Ese es un maldito asesino Psicópata Igual que Ortega Siempre ha matado Un cachimbo de gente Por dinero En Venezuela En Nicaragua Entró solo a hacer Lo que quise El hijo adgraciado Pero esos no están Estos malditos Entonces Si uno sale Hay que arreglar En toda su madre Ya que se aparecen Los hijos de perra Directamente En el mismo puesto Hay que arreglar En toda su madre Yo no me voy a reunir Con estos hijos de puta Sinvergüenza Criminales No señores A ese maldito Era de darle Solo cuetazo Porque mira el mundo entero Que perros como ellos Deben de ya estar Directamente en el cementerio O en la cárcel Es que da cola A las señores Irse a reunir Con unos malditos Criminales Es como que te vayas A reunir con Ortega Y la chayo Porque ese perro Ahí estaba metido En la OEA Pues ayer Guantier Que hicieron esa reunión Yo no supe Ni que día fue Porque es un criminal Señores De primera Ese hijo maldito Es un criminal Y San Mauro Es el peor Maldito Psicópata Igual que Ortega Y ese hijo Lo hace por billete Y preso No está el delincuente Yo si hubiera ido Se lo grito Me hubieran agarrado Que me hubieran agarrado Pero yo le hubiera hecho Cuatro verdades A ese hijo maldito Yo no hubiera expuesto Ningún problema A mí Yo no Le expongo El problema De los nicaragüenses Que es el de todos Que por un maldito Viejo delincuente Sinvergüenza De la OEA Está secuestrado Toda la gente En Nicaragua Así de sencillo Se lo hubieran desacilitado Ayer directamente De perro Ya que se presentó El maldito ahí Porque Tiene concha El dios Pinche madre Tiene concha señores Llegar directamente Y dar la jícara Tiene jícara Y tiene concha Directamente De criminal El dios maldito Llegó Llegó a reunirse Con todos estos Broveres Que estaban llegando Directamente A poner el problema Que hay Sea mi problema Sea el de De todos los nicaragüenses Pero se fue Había una representación De Santiago Y Don Milton Yo se hubiera Yo estaba Dispuesto a decir Esos cuatro verdades Malditos hermano Y llevar ese perro Donde han matado Tanta gente ¿Sabes con qué Nos ha hecho Todo esto Desgraciadamente Con otros Malditos Diputados Hasta que Es calaña Ladrones malditos Están en España Todas estas Máfias de malditos Ladrones y asesinos Son las mismas Mafias de toda la vida A mí nunca Se me va a olvidar Una cara De asesinos De estos malditos Asesinos Desde que soy niño Nunca Nunca se me va a olvidar De todas las barbaridades Que venían esta gente Y ese maldito Esperemos que haya presos Señores Porque ya directamente Miren Haber un cambio Gobierno En este país Y no llegan A ese maldito Presos Yo creo que Ya este va a ser Definitivamente Salir Y darle En toda su madre Es que estamos Harto hermano Estamos hartos De estas mismas Malditas calañas Narcotraficantes Genocidas Corruptos Y si nosotros No buscamos un camino Directamente a una democracia Y buscar la justicia Por nuestra propia cuenta Vamos a seguir A la misma Yo estoy dispuesto A todo Y yo le apuesto Que si hubiera ido Y llevo mis armas Yo le he intento Asomar ese maldito ayer No hubiera valido verga Se presentó El maldito Y tome Que aquí no más Hijo de perra Ya estoy harto De estar viendo Tus malditas jícaras Y tu trompa de caballo Tu jeta de burro Maldito Porque presos No estar Hijo de perra Son atrocidades Las que han cometido Contra el mismo pueblo Nicaragüense Y nunca Los van a ver presos Solo impunidad Para las mismas Mafias de delincuentes Narcotraficantes Corruptos Si aquí no hay un cambio Señores Lo vamos a buscar Nosotros mismos Por la fuerza Por los huevos Que tenemos nosotros Como hijos de contra Y les vamos a demostrar A esta gente Que estamos hartos De estos malditos Estamos hartos De esta bola De desinvergüenza Estamos hartos De esta bola De genocidas Yo no me voy a reunir Con ningún perro No señores Llegó el hijo de perra Señores A presentarse ahí Y no hizo ni verga ¿Por qué? Porque él directamente Es el que cubre A Ortega y a la Chayo Es el encubridor De todas las atrocidades Porque él es igual Por eso yo nunca Lo voy a ver Que hace algo Por los nicaragüenses Ni por los venezolanos Porque este maldito Es criminal Igual que ellos Y ese lo hace Por billete Por dinerito Compadre Tenemos que salir Con todo Y salir con toda Esta gente Porque estamos Harto de ello Y sigamos adelante Nosotros mismos Como nicaragüenses Hermano Ni un paso atrás Vamos a tomar Que vencer A los delincuentes Y a los malditos Narcotraficantes Y al terrorismo Completo Que esa va a ser La justicia Esta es nuestra Justicia Directamente De todas las Barbarias Que han hecho Contra nosotros Desde niño Hasta esta fecha Y nunca ha habido Ni justicia Ni te han pagado Ni tus propios Intereses Las propiedades Conficadas Y robadas Desde 1983 Hasta esta fecha No señores No los han dado Pero ni un quinto Anda a ver Cómo voy a mantener Estas grandes mafias No me digas A las mismas mafias Del narcotráfico Aquí está Mira Uno sobre de otro Como los chamurritos Los maradiagas A toda esta ola De sinvergüenza Uno sobre de otro Papá Y a ti A mí Y a cualquiera Que le deben Los intereses De sus propiedades No tenemos ni un quinto Ni tan siquiera Te pagan Y te siguen Explotando el país Y te siguen robando Y te lo siguen Haciendo lo que quieren Junto con las mismas dictaduras Entonces señores Tenemos que caer El cambio nosotros mismos Tenemos que Hacer con todo Ningún organismo Maldito Delincuentes Criminales Te van a ayudar Nunca Mira Sabono Se pronunció Y que ha hecho Ni verga No hacen nada Señores La diplomacia Es basura Todo el tiempo Lo hemos dicho Lo único que hacen Es engañar A pobre gente Para el cómodo Nuevamente Te agarran Y miran Y tomen Papá Por la espalda Te dan Apuñalada Por la espalda Por eso son Organismos internacionales De pacotilla Dios primero Que esta mierda Desaparezca Señores El día de mañana Y que cada cabrón De nosotros Defendamos nuestros países Que nosotros mismos Tengamos los huevos Suficientes Para defenderlos De los ladrones Los asesinos Los malditos Narcotraficantes Los terrorismo Eso tenemos que Hacerlo nosotros Ya no depender De ninguna maldita Mafia como ellos Mafia de criminales Mafia de corruptos Mafia de ladrones Mafia de vividores Yo creo que tenemos Los cojones Bien puestos nosotros Para defenderlos De toda esta mafia Malditos Que no hacen ni verga Más sin embargo Labran por billete Porque a ellos Les interesa el dinero No la vida De un pobre campesino De un pueblo trabajador Ni el pueblo cubano Ni el pueblo venezolano Ni el pueblo nicaragüense Mucho menos El hondureño Les interesa A estos malditos A ellos Lo que les interesa Sus propios intereses Es el billete Así como a ustedes Les interesa el dinero Cabrones También a nosotros Nos interesa Que los padres Nos interese De nuestras propiedades Desde 1983 Hasta esta fecha Secuestradas Robadas Malditos Por estos mismos Criminales Hijos de perra Andrés Luis Almagro La mente Mansión que tiene En Nicaragua Por eso es que protege Malditos Tenemos suficiente Dios generado corrupto Hijos de perra Si esto es lo que Te iba a gritar Por eso yo no Me contó Ir a Washington Porque si te lo hubiera Dicho Mira jícara Dios maldito Todas las atrocidades Las envergüenzadas Tenía oportunidades A Washington A Washington Señores Las tenía Para ir a gritar Ese maldito Sus cuatro verdades Y habían llegado presos Miraba al hijo Verga Pero directamente Este maldito Hermano Habría salido vivo O muerto De ese lugar Hijo de perra Porque directamente Ahí vamos con todo Y es demasiada La sinvergüenzada De estos malditos Sinvergüenzas Señores Estamos hartos Señores Estamos hartos De estas malditas Calañas Estamos hartos De estos malditos Basureros Destiercoleros Que no hacen nada Por liberar a los países Porque solamente Les interesa el billete Vamos para seis añitos Nosotros Viendo las mismas Barbarias De que sacaron A San Mosa Hasta esta fecha En Camparado Se hartaron A San Mosa Que era un hombre Dictador En que forma Malditos Dictadoras Son ustedes Que entran por robar Saquear directamente A los países Esos son ustedes Maldesgraciados Delincuentes Sinvergüenza Genocidas Dieran señores Da cólera Da cólera Ya directamente Agarra a estos malditos Y le entran a su madre Es que estamos hartos Señores Es una cólera De recuestos Desgraciados De tanta Sinvergüenzada Ya estamos Harto de lo mismo Y esto Va a llegar a un límite Andamos a decir Basta Basta De tanto Sinvergüenza Maldito Labrador Hijo de perra Criminal Maldito Porque no hacen Ni verga Por sacar la dictadura Pero si son buenos Malditos Para tener A la pobre gente Del pico Secuestrar Estudios de perra Y con elecciones Y con negociaciones Tu madre Tu madre Hijo de perra Esquercolero Basurero Politiquero De basura Diplomacia De mierda Es lo que son estos Esto no se llama Diplomacia Esto se llama Diplomacia De mierda Porque no hacen Ni verga Por ningún país Cabrones Solo van a ladrar Como los perros Malditos Porque directamente Les interesa el billete Así como a ustedes Les interesa el dinero También les interesa Que los paguen Los mismos impuestos Que los den a nosotros Todos los intereses Que los den a las propiedades Que estén robados Maldito Paguen Hijo de perra Metieron hasta aviones Para buscar como matarlos Y no pudieron Malditos a todos Delincuentes Sinvergüenza Y por eso te callan Por eso me bloquean A los hijos de perra ¿Por qué? Porque yo si tengo evidencia Maldito De todo lo que te han hecho Soy una persona Maldito Que los vi hasta masacrar A la pobre gente De Nicaragua Y no paró allí Se arrestaron A la pobre contra ¿Por qué? Porque armados No podían agarrarlos Pero desarmados Eran los pobres Mucho más presa Más fácil para ustedes Digasíos delincuentes Genocidas Y o de perra Pero tarde o que temprano Esto llega a su fin Esperemos que un nuevo gobierno En este país Estados Unidos Hagan un cambio Ven el cambio Porque si el cambio No viene Lo haremos nosotros A los huevos de nosotros Y esto está por verse Porque estamos hartos De toda esta bola Malditos Y corbatados Hijos de perra Que no hacen ni mierda Por ningún país Ya los hartamos Señores Este es tiempo Para que la maldita dictadura Criminal de Daniel Ortega Estuviera Mira Siendo directamente Ejecutada En el país De Estados Unidos Todos ellos Desde el más chiquito Hasta el más grande Queremos ejecución completa No queremos más basura Eso Todos ellos Son asesinos ¿Qué le enseñaron A la Chayo Y a Ortega A esta gente A los niños pequeños Atrocidades ¿Para qué crees De basura? Desde el más chiquito Hasta el más grande Al padrón No queremos basura Señores Nada Queremos limpieza Limpieza de Avilés El máximo líder De la corrupción Y el narcotráfico Gracias a toda A esta gente Que me está apoyando Bastante también A través del TikTok Gracias a todos De cada uno Gracias a todos Aquellas personas Que me están extrañando Bendiciones a todos El Somocista Siempre está aquí Activo hermano Paso viendo Paso viendo Pero Cuando está libre Mi Facebook hermano Estoy en todo En todas las redes Y a veces que muchos Me extrañaban Ya que no estaban Viendo el Somocista Que no estaba Enfermo Durmiendo No hermano Es que te sancionan Por las verdades Me bloquean Por la verdad Me callan Por decirles Las verdades Es que es una lógica Hermano Cuando hay evidencia No tenemos No tenemos por qué Agachar la cabeza No tenemos por qué Estar con Con temblorina No señores Demostrar a estos perros Que la justicia Prevelece Y la libertad De nosotros Vendrá Así sea por los huevos De nosotros O por la fuerza Pero seremos libres Y estos malditas Calañas Irán a la basura Pasen feliz noche Hermanos Que Dios los cuide Y los guarde Ni un paso atrás Resistencia Nicaragón Se siempre firme Y los van a ver Que la acción Se viene Y esta nadie La detiene Queremos vergasos Contra la dictadura Criminal O le zampan A ellos Una intervención Militar Porque la metieron O que den Los juguetitos Porque estamos Dispuestos a todo De que Ortega Y La Chayo Se van Se van Que Aguilés Va a ir a la cárcel O el infierno Que porra Está ladrando Porque se robó Unos cuantos millones No los vas a disfrutar En este mundo Mucho menos En el otro Porra Que el otro Maldito criminal Hijo de perra De Wilfredo Navarro Usted también Vas a pagar Maldito Es que todo Este basurero Te va a llegar Su hora Así que hermano Firme Dinos Que ayuda Somoza Que ayuda Artense Nicaragüense Que vive El comando 380 Que vive El comandante Franklin El flaco Que vive Cada comando Señores Que ha derramado Su sangre Por ver Esa Nicaragua Libre Secuestrado Los pobres Torturados Otros Otros masacrados Por la espalda Vivan Cada uno De ellos Porque la Venganza Se viene Es lo único Que tenemos Todos Aquell Que se han hartado No quedarán Impunidad Sino que va a venir La justicia Y la libertad Para todo Y cada uno De nosotros Que viva Nicaragua Señores Nicaragua